¡Hey! ¿Cómo estamos? ¡Qué gordo estás ahora! Disculpame la camisa. No, pero más gordo te veíamos. Dice que a la camisa le das las llantas. Desde que bajé no han cortado mucho. ¿Cuánto has bajado? Llegué a 135. No, 35. Llegué a 150. ¿Cuánto pesamos? 117 pesa vos. Es prácticamente como un bichito. Como un niño. Pero ni papi pesa eso. 115 mamá. Hace una semana pesaba eso. 130 pesa Chuga. 130. ¿Quién se mira más muerto? 5 pesos. Dios guarde. ¡Buena mucha! Ahora es un día muy especial. Sí, porque no es mi cumpleaños. Ni el de nadie. Ahora es 5N. No, ahora no es 5N. No. Ahora es un día muy especial porque vamos a iniciar con un nuevo proyecto. Un nuevo evento el día de ahora. Y ustedes ya se darán cuenta de qué será ahora. No vamos a decir de qué todavía. Vamos a tener artista, ¿no? Internacionales. Internacionales. Sí. 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 Sí, son internacionales. Vamos a tener jurados internacionales. También. Cantante. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿El qué? Bailarinas internacionales. Ajá, exacto. Va a ver paler. Va a ver paler. Va a ver... Va a ver... ¿Cómo se llama el otro? ¿Bray dance? Ah, break dance. Break dance. Eh, va a ver. A modo que aquí esta otra. ¿Por quién también? Esto que sea un boom por completo. ¿Qué llama? Si no lo sabe, inventa. Mirá, vamos a traer esta lenga. No sé si han fijado en TikTok salen unos hombres como... Ah, cierto. Ajá. El chufle. Ah. El chufle también. No saben que es chufle. No. No saben que es chufle. Ajá. No saben que es chufle. O sea, si es el bolado que se come. No sé. Es por otro lado. Ah. Ah. Qué chivo. Un bolado así largo que se come en sopa. Ah, eso, eso sí se dio. ¿Qué te dice hermano? No saben que es chufle. Tienes, el del cable. Amor, esa onda va a estar buena amiga. También, también tenemos este... A los... ¿Cómo se llama? ¿Macacos se llama? Macacos. 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 Ah. Sí, ahí lo tenemos. Ah. Los chinimacacos. Don Johnny. Don Johnny. Don Johnny. Ah, sí. Ah, de los Johnny's. Aquí tenemos... Aquí van a ver muchas sorpresas. No, la regalación del buchita. No, y no es paja. No, no. No, no. Pero es que aquí va a haber... Pero es que aquí va a haber... La verdad es que aquí hay talento. Nosotros no vamos a concursar porque la verdad no los queremos. Ajá, exacto. Exacto. Cierto. Para que vean. Allá viene la reencarnación. De quién? Nada más y nada menos que... De... De Paquita. No, la cubana. Ah, la Celia. Celia. Ah, Celia. La reencarnación de Celia. La Jenny. Azúcar. Azúcar. Cuando tenía azúcar. Azúcar morena. Azúcar morena. Azúcar morena, cabal. Azúcar más bonita. Azúcar más bonita. Sí. Mira, ya ha estado viaje bien. Sí. A ver. Le echaron. No. Pero bien, mucha. Así que tenemos que darle... Tenemos que darle con todo al día de ahora en la de... Porque todavía estamos en la decoración. Miren, la Norma ahí tiene un montón de vejigas. Ni siquiera hemos comenzado. Ah, más fuerte y yo. Osuna también. Eh, qué chivo. Buena. Mira, tía. Ya me la llamo. Sí. Pero... Pero bien, vamos a tener... ¿Quién es? Los sultanes. ¿Quién es? Pero ya me dieron los temerarios. Ah. Mira, estos son los temerarios. Tienen los rebeldes para venir. Escuela. No son los temerarios, pero son los comediarios. Es que esto va a estar bueno por lo que se mira. Los comediarios. Ah. Los comediarios. Los comediarios. Pero bien, esto va a estar firme. Aquí va a estar Grupo Panda. Ah. Pero bien, va a estar bien chivo, mucha. Así que hay que echarle ganas porque hay que terminar lo de la decoración. Y hay que ponerle mucha ganas. Mira, yo creo que las micrófonos... Estrellas internacionales de El Salvador. Ah, también. Cuando te he cantado el micrófono va a quedar gran poco. Ya, a ver. Vienen artistas fuera de nuestras fronteras de La Delicia. Ah, sí. 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 Vienen de la frontera de después de La Delicia. Ah, la frontera de La Delicia. Pero bien, va a estar bonito. Así que va a haber muchas sorpresas. Así que ustedes por favor no se pierdan nada de esta serie. Estén pendientes de cada video porque cada video trae una sorpresa. Así que... ¡BOOM! No viene Paquita la del barrio. No. La del barrio. Viene La Loquita del Valle. Ajá. Ajá. Y la A le voltea a ver allá. Vamos a tener a los fugitivos. Ajá. 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 Mira a ver cómo. Sí. Va a poder mochar. Allá pues. Va a poder ir a ver allá como si... Ah. Es la burra del barrio. Barrio va a cantar. La burra. La burra del barrio. Sí. Yo creo que sí. Vas a cantar. Vos vas a cantar. Vos vas a cantar. Vos vas a cantar. Vaya. Vamos a ver cómo están. ¿Qué pasó Ale? Estamos buscando mangueras para añadirlo y bañarlo. Ah, los van a bañar pues. Ay, qué lindo. Tengo miedo porque este es como más... Más el arisco. Más el arisco. Mira. A este le voy a hacer una cansa. Le va a hacer. Ajá. Pero no. No sé cómo. Cómo hacérsela. Si es el de dos o el de uno. Ah. Una sola mejor. A mí me gusta para hacerle ají. Una cola. Ah. Una cola. Una como queso este. Me huele. Me huele. Ah, está bueno sacar una extensión. Si está bien lindo el pelo de ella. No, pero está bien bonito. No, pero está bien bonito. Está bueno para el pelo. Mirada, mirada, mirada. Mirada, mirada. Vaya. Vaya pues. Vaya. Sí, a los dos porque a los dos para bañar. Sí, es que sí está bien chulo. No, decí al burrito hacíale uno. Ah. Hacíale uno el burrito también. Ay, el burrito. ¿Dónde estáis señor? Es que es bien arisco. Es que es bien arisco. Pero le tenemos que dar amor. Para que se tranquilicen. Que sea bien mancita. Filemon se llama de verdad. Sí. Supuestamente. Filemon. Filemon pata locando ahí. Mirada, mirada. No, es lodo creo yo. No, la oreja. No lo bañaron. No, no lo bañaron. No, no lo bañaron. Sí. Mira como tu narito. A mi narito. A mi narito. A mi narito. ¿Sabes a quién se parece? Ellos son bien suavecitas va. Sí. Como que fueran como una pompa de una bebé. ¿Sabes a quién se parece? ¿A quién? Al hermano de él. ¿De a quién? No jodamos. ¿O al hermano de él? El burrito de él. Ah. Mirada como bueno algo. Sí. No, fíjate que esto es más suave el pelo. El calor. Sí. Es más suave y es un poquito más agrisco. Pero si le estamos dando amor y cariño todos los días, creo que se... Amor, compusión y ternura. Ajá. Creo que se puede amansar. Fíjese, lléjese, pero... No, así ven. No, así ven. No le pueden llegar a bañar porque no los caballos. Este... Sí. Es jabón. Sí, pero seco. Y solamente le vas a echar agua. Claro que sí. Esto no. No. No le van a echar. Echame eso también. Ah. Porque si no llenan después... Por lo húmedo. Sí. Por lo con agua. Pero nadie sabe de agua. Es como uno... Si vos te cojas el pelo, nada más yo te sanó. Ajá. Es cierto. Me van a echar a los oídos. No. Fíjese que vas a hacer donde yo trabajaba. Ajá. De bañar caballos. De bañar caballos. De bañar caballos. Sí. Y qué bonito vas. Que vos puedas lavar caballos y tu chica también este lavar. Lavar los caballos. Este huele mucho como medicina. Ah. Pero mira si le gusta. Mira. Se ha de sentir bien fresco. Que lo bañen. Este es el color negro. Pero en el suelo quema más. Ajá. Es cierto. Si vos andas pantalones negros te quema más. Ajá. Entonces como ellos son negros. Como... Como ellos son negros. Ah. Aguante. Abby. Abby le quema más al suelo. Sí. Y como ellos son negros. Son los que mamá va. Sí. Fue ella Daisy. Es que a mí me gusta tocar esta parte aquí. Mira. Porque es bien suavechita. La papá. Tu cales. Decido que tiene papá. Sí. Tal vez no me acasa la mano. Mira. Ay. No tiene papá. No. Pero están chulos. Aquí la tiene. Porque nosotros teníamos. Teníamos dos cepillos. Un cepillo para cuando echamos el champú. Ah. Ajá. Y al final que lo terminamos de bañar. Agarramos otro cepillo para luchar. Solo para... Como para peinarlo. Ajá. Para lucharlo. Pero quedaban... Chulados. Por cierto te fijaste que. Yo no compraba el champú. Los que el champú. Que me daban para ellos. Que se agarraron. Y me dijeron. Es que huele rico. Huele. Era más fino. Igual que nosotros antes nos vayamos con el champú de los chuchos. Mírame. Ah. Ahí mira. Se levan bien los cascos de abajo. De los chuchos. Bien bonito. Bien bonito. Y se peinan. Y depende de como los quieras. Peinar. O lo que quieras. O lo que quieras. Echar aceite. Es que se cuidan. Así como que si fuera una persona. Una persona. Es que los animales no vencen. Si. Si. Si es cierto. Lo único que no pueden. Es hablar. No porque se hablaran. No. O imagínate que en la noche estuviera el burro. Y nos hablaras. Eh. Quiero un consejo para todos los niños. Ajá. No. Fíjate que así. Bien este. Bien como se llama. Si inscritas. Ajá. ¿Cómo? Así se peló los dientes. ¿Cómo? Una sonrisa me hizo. Una sonrisita. Una sonrisita para la cámara niñito. Una sonrisita. Tienes los dientes. Tienes los dientes. Tienes los dientes. Pubisito. Tienes los dientes. Tienes los dientes. Miren. Chula. Te sirve la lengua. A la hora que lo tienes. Sí. Fíjate de que. Allá nosotros teníamos unos. Unos animales. De que eran ponis. Conrisa colgate. No eran ponis. No eran como esos. De que eran potrillos. Y nosotros los encargábamos de correrlos alrededor. Y que dieran el saludo a la vez. A veces llegaba. Hay unos que saludan así con la pata. A veces le decían. Quiero ver tal caballo. Así. Ya nosotros lo corriamos. Ya le hacía el saludo. Así. Y ya venía pegado con la mano. Y ya le bajaba la mano. Y otra vez a correr. Con razón cuando venías aquí. Y ya le bajaba así la mano. Se ha cortado la percieta. Ajá. Pero viera. Viera. Viera que bonito. Se ha callado chico. No chale. No chale. Viera que bonito. Se siente trabajar con estos animales. Uno le pone un aprecio a todos estos animales. No. Huele. No es que sí. Son como. Fíjate que a mí me dan mielitos. Ah. Porque son bien delicados. Si les echas agua en los oídos. No. Igual que los chuchos. Sí. No. Es igual que los de personas. Si uno cuando le mete agua en los oídos. Eso le duele a uno. Son bien chivos. Son bien chivos. Pero lo malo a veces es cuando aquellos animalitos. Los potrillos. Ajá. Estos burros más guerreros. Les agarra cólico. Ajá. Cólico también. Y a un caballito de esos. Si le da cólico. Lleva el riesgo de ponerse a morir. Sí. Tienes que andar pilas. Y es que por ejemplo. Tienen que tener su doctor. Que los revise y todo. Esos animalitos. Son delicados. Tienen su doctor. Quizás hasta mejor que uno. ¿Cuántos años tiene este? O sea que. Cuántos años. Pero así como don Julio que les da vitamina y todo eso. Me imagino que así tienen que ser. O sea. Más pendiente con ellos que con cualquier caballo. Y la ave. Fíjate que a veces llegaba el doctor. A ver los caballitos. Los veterinarios. Y le metía. No sé cómo decirte. Una cosita aquí por. Aquí por detrás. Y a veces le revisaba todos los órganos. Vuela. Todo. Y le daba. La idea es que los caballitos quedaban. Bien revisados. Vuela. Es que sí. Está bien bonito. Pero de aquí. Ahora se ve más fresco. No. Es que aquí le falta. Es que ahí le falta todavía. Es que la. Igual la panza. Todo eso le hace falta. Y miren cuál es la diferencia de aquí. Entre la cola y esa cola. Qué. Esta. Cuál es la diferencia de tu cola con la cola de caballo. Que las dos están largas pues. En un trabajo de esto. En un trabajo de esto. Lo que no tienes que tener es miedo. Ajá. Si vos tenés miedo. Mejor no te metas a trabajar. Ajá. O sea que los animales presienten el miedo de las personas. Sí. Presienten el miedo. Fíjate que una vez. Había un caballo de que. Yo le tenía el miedo. Le tenía el miedo. Ajá. Y en una de esas. Yo me descuide. Tiro una patada. Que caballito. Como ellos. Tenían su tramo. Ajá. Caballito. A la puerta. Va a pegar la patada. Pero fue porque yo le demostré miedo. Y otra vez. Yo bajaba. Le hablé. Ya. El caballito me entendió. Sí. Es quien me convence que no tiene miedo por los animales. Es ese hombre. Miren. Giovanni. Cuella. No le tiene nada de miedo. No le tiene nada de miedo. No le tiene nada de miedo. Pero bien. Eh. Ahí van a estar los animalitos. Van a andar paseando por aquí. Se van a acostumbrar a uno. Es que si sabe. Miren. No. Miren. Oh. El cepillo. El chapu. El chapu. Falta. Sí. Y Ale. Nadie lo hizo a las tres. Sí. Yo les agradezco porque la tenía muy fea. Sí. Y ahí con champuncitos bien bonitos. a que queden bien limpios es que los animales son bien, vaya mira si tenias que lavar los gorbes los cascos no los lavan yo si tengo cuidado con las gorbes y tenes que espiarte porque como lo van a estar bañando es que los que ya saben se divierten claro obvio pero este es pony pony original yoga o ya ya es este es sangre de caballito esta mistado porque los pony originales son algo se le nota si es que se le nota asi como que tuviera algo como de caballo no mas que esta chido es porque los pony son un poquito mas pequeños que el burro todavia pero fíjate que por allá había un maestro que tenia pony pero esos eran puros tenia unos pastores alemanes en un descuido con todos los perros y dicen que le fueron a matar uno y mas que son carisimos van entre 3 mil y 4 mil dolares un pony puro huela ay no 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 no